Seguimos aquí en la ciudad, bueno, y le damos la bienvenida a Teresa García, quien es presidenta del bloque del Senado Provincial del Frente para la Victoria. Bienvenida. Gracias. Bueno, gracias por venir porque sabemos que la salida de Buenos Aires fue complicada. Sí, mucha lluvia. Mucha lluvia. Mejor en el camino. Y ahora acá hay un día lindísimo. Un día lindo, pero recién dimos el pronóstico, esperemos que no llueve. Bueno, Tandil, que está siendo sede de un homenaje muy especial a Eva Duarte de Perón, con una gran muestra que han traído y ciclos de charlas también. Sí, bueno, hoy es un día especial, hoy es el aniversario del fallecimiento de Evita y está en toda la provincia de Buenos Aires, hay homenajes y recordatorios. Entonces, como yo tenía que venir por otras cosas a Tandil, aprovechamos y voy a estar presente en la muestra. Siempre he sentido el homenaje a Eva y además para mí es muy sentido a Tandil porque en momentos en que estuve en el área de producción de la provincia, en una época muy difícil como fue el 2001-2002, Tandil era como uno de los objetivos preferidos para mejorar. Y ahí una enorme avistad con Raúl Troncoso que ha quedado para toda la vida. Ay, sí, qué bueno. Así que ya tu visita a la ciudad es permanente. Sí, la conozco. Es permanente. Bueno, hablábamos de Evita, comentábamos ayer, creo, que vinieron las chicas, cómo esta mujer en una época difícil, siendo señalada, juzgada por ser artista, por ser la esposa de un militar, cómo pudo vencer tantas contras y en su corta vida luchar desde su lugar. Sí, bueno, Evita comenzó a los 26 años a estar en cercanías con el Estado y con Perón, murió a los 33, así que corta vida para dedicársela a los más humildes, que fue lo que hizo. Y cómo lo hizo, es cierto, era un momento donde las mujeres no tenían visibilidad pública, salvo algunas de las letras o la cultura. Y Eva vino a irrumpir en ese estatus quo que había en este país donde las mujeres no teníamos opinión. Y lo que hizo fue una enorme tarea que las involucraron en la vida social y en la vida política. Recordemos que el voto femenino fue, si bien fue una gesta anterior por las socialistas, la que lo concretó en tono de la política fue Evita. Y además creo que tuvo, es lo que nosotros decimos, ¿no?, que quienes tienen el óleo sagrado de Samuel, que son elegidos. Ella pudo interpelar a una sociedad muy conservadora, donde entendían que la pobreza y la miseria era para los orfanatos. Eva entendió que los chicos tenían que tener todos las mismas posibilidades. A lo mejor por su propia historia. Sí, y además por una sensibilidad especial, digamos. Siempre uno trae a lo que hace parte de su propia historia. Pero entender además que los trabajadores eran el eje para cualquier transformación y para cualquier modificación en el país. Los trabajadores son los que producen la riqueza, aún hoy. Bueno, esa comprensión que tuvo, muchos la quisieron separar de la vida de Perón. Diciendo o que Evita era más buena o que las cosas malas de Perón era por Evita. Siempre suele suceder eso. Sin embargo, yo creo que fue el mejor cuadro político. De escuchar las culpas siempre al otro, que eso lo vemos a lo largo de toda la historia. Pero es muy fácil cuando uno interpreta la historia decir ella era mala, él era bueno o a la inversa. En verdad creo que Eva fue el mejor cuadro político que tuvo Perón y que él pudo pensar en una política de alto vuelo porque la tuvo ella mirando la realidad todos los días. Te traigo un poco a la actualidad, porque no quería dejar de recordar este día especial. Y bueno, en estos días estás en el tapete, digamos, por esta denuncia, esta investigación que has realizado a la gobernadora y a la provincia por el tema de la campaña y estos aportantes truchos. ¿Cómo comienza esto? Bueno, es público. Hay un periodista, Juana Morín, que comenzó y detectó algunos casos en Villa Itatí. A mí en aquel... y cargaba las tintas el tema sobre los candidatos, sobre Bullrich y Ocaña. Ahí me pareció que tenía otra envergadura. Comencé a investigar de otra manera, producto de conocer el territorio de la provincia. Y encontramos ya otro universo de casos. Ahí es donde radicó la denuncia el día 4 de julio. ¿Y por qué encabeza de María Eugenia Vidal? No como gobernadora, eso lo cuestiona en el recinto, en tanto presidente de partido. Porque la ley de financiamiento de partidos políticos es muy clara. A pesar que María Eugenia Vidal diga que tiene lagunas o que hay que hacer una nueva ley, que la harán, digamos eso, para mejorar la que existe, sí, siempre las leyes hay que mejorarlas. Pero no solamente esa. Las leyes uno las discute y las analiza en un contexto social y a los 5 años ese contexto cambió. Entonces, seguramente esta ley será perfectible. Pero tiene dos artículos que son más que claros. El artículo 63 de la ley establece en responsabilidad del presidente del partido, en este caso del pro María Eugenia Vidal como tal, como presidenta del partido, en el vicepresidente Jorge Macri, Grindetti y Federico Salvay, la responsabilidad cuando, las sanciones y la responsabilidad cuando qué? Cuando no puedan dar cuenta del origen de los fondos de la campaña. ¿Qué es este caso? Porque tenemos ya más de 1.600 casos de personas que dicen yo estaré en ese listado con mi número de documento y mi dirección, pero yo nunca aporté. Quiere decir que alguien transfirió al listado sus datos personales. Lavó dinero, no se sabe de dónde. Entonces, la pregunta es, si usted no puso la plata, yo tampoco, y su productor tampoco, ¿quién la puso la plata? Ahora, Teresa, esto es algo que viene, no sé, desde que uno tiene recuerdo en el financiamiento de los partidos políticos, pasó hasta con su propio partido, con el tema de la efedrina. Nunca se termina, nunca se termina de estudiar, de investigar, nunca la justicia, pasan años y años y queda como todo el mundo manchado y después se olvida, viene otra cosa y se olvida. Mira, ayer escuchaba varios integrantes de distintos partidos políticos, muchos haciéndome a culpa, diciendo, bueno, esto pasó siempre, pasó en todos los partidos políticos, como algo natural. Y está bien que se denuncie, porque esto no puede ser natural. A ver, usted tiene razón en una cosa y se la doy. Anteriormente a la sanción de esta ley, la de financiamiento de los partidos, los aportes eran absolutamente irregulares. O sea, yo me podía encontrar con usted en su casa y decirle, mira, acá te traje la alcancía de mis nenes con moneditas para tu campaña. Y no pasaba nada. Se sancionó la ley de financiamiento de los partidos y todo tuvo que tener una regularidad. ¿Por qué? El mecanismo es, si estoy en campaña, yo soy la presidenta de partido, recibo aportes. Antes de recibir los aportes, tengo que ver quién los hace. De dónde los saca. Exacto, porque puede ser una persona que tenga un conflicto con el narcotráfico, un conflicto con la ley, y no le puedo aceptar ese aporte. Teresa, ¿te parece suficiente lo que hizo la gobernadora solo con correr a... No, pero nada. Creo que es el mismo ejemplo podría dar de Rajoy, que es un caso como este, tuvo que renunciar a la presidencia de España por una causa similar, y lo primero que hizo fue denunciar a su contador. Y en un caso nacional, María Julia El Sogaray, cuando tuvo el conflicto con la ley, lo primero que hizo fue denunciar a su contador. Parece como el paso más simple. Es como el fusible. Claro, pero si la gobernadora, que tiene que conocer acabadamente la ley, esta ley que dice que los aportes deben ser de esta manera, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, o cualquier otro medio eficiente que indique la identidad y el origen del aporte. O sea, está en la ley, en el decreto reglamentario de la bancarización. Por eso la gobernadora no dice la verdad cuando dice... ¿Vos crees que ella pudo haber sido inocente, que no haber sabido de esto? No, porque a ver, yo recuerdo cuando comenzó la campaña que el candidato era Bullrich y le faltaba un poco de impulso, digamos, por decirlo de alguna manera, para poder llegar a toda la provincia. Y ella dijo, yo me pongo la campaña al hombro, la hago yo. Pero además no puede no saberlo porque ella es la que firma el balance del partido. O sea, cuando ella presenta el balance de lo recaudado, está su firma, no puede desconocerlo. Porque además, ¿sabés? Hay un, con esto termino, un número que es mágico. Todos los partidos políticos de la provincia, cuando rindieron sus recursos, sus donaciones o aportes, oscilaba el efectivo entre un 2% y un 7%. En el caso de Cambiemos, que preside María Eugenia Vidal, el efectivo recibido ascendió al 89%, casi el 90%. De lo que recaudó, lo recaudó en efectivo. No puede no darse cuenta de eso. Teresa, te pido mil disculpas. No, la culpa es mía. Estamos con muy poquito tiempo. Teníamos previsto al comienzo del programa darle un poquito más de espacio debido a tu gran trabajo, pero te agradecemos igual que hayas llegado. A ustedes por recibirme. Muchísimas gracias. Bueno, y bienvenida nuevamente a la ciudad. A ustedes. Teresa García, Presidenta del Bloque del Senado.